Estaba buscando a ver si conseguí algo de comer en la basura, ahorita por allá conseguí unos pedacitos de plátano, las puntas de los plátanos que lo cortan en las casas, conseguí tres, cuatro pedacitos y me los comí, si consigo bien, pero todo llega, todo llega ahí. Ustedes pertenecen a un grupo cristiano del mundo, ustedes, pero son unas personas muy filántropas, son personas de buen corazón, cristianos, humanistas, ¿Tienes una caja? Sí, son unas personas, filántropos, es el que da pan al hambriento, como lo era Cristo. Sí. Y andan haciendo cosas buenas por los abandonados de la tierra, esos son ustedes, filántropos, ven, en la caja. Aquí. Gracias, muy agradecido de verdad, verdad. Ok. Cristo estará siempre con ustedes, porque ustedes andan haciendo una obra cristiana muy grande. Cristo vive. Sí. Él está en vuestros corazones, lo sé yo. Sí. Ustedes son cristianos de verdad, verdad. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Y al Señor por mandarlo, porque ustedes no vinieron, porque ustedes quisieron venir. No. Sí. Dios. Bueno. Dios lo mandó. Gracias, mi Dios. Muy agradecido. A usted. A usted. Que pasen feliz día y que no les dé mucho frío en Canadá. Sí. Gracias. 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 Gracias, amigos. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.